hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de no puedo botar o puntear una foto en badoo desde el móvil que se puede hacer quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien badoo como tal es una de las plataformas de citas más importantes que hay en la actualidad esta interesante plataforma con más de 500 mil usuarios te puede permitir a ti disfrutar de la oportunidad de conseguir amigos y ligues o citas potenciales como se le llama también para que puedas disfrutar la vida más cómodamente y rodeadas de personas que te agraden o sencillamente distraerte una noche chateando con alguien ahora en badoo como tal hay que tener en cuenta que hay un límite si eres un usuario gratuito solamente puedes como tal darle un número de likes en la publicación a las personas es decir tienes 20 votos máximos para que puedas utilizar en badoo luego de esos 20 votos tendrás que esperar alrededor de unas nueve horas para que puedan volverse a activar la votación completa es decir si utilizaste badoo en la mañana muy temprano tendrías que esperar a la noche para volver a tener tus votos y poder puntear la foto ok pues si no quieres tener esto en cuenta tienes que ingresar a badoo comprar badoo es decir tener badoo premium y una vez que tengas dado un premium pues sencillamente puedes proceder a disfrutar como tal de votos ilimitados ahora si tú tienes badoo premium y te está pasando esto o sencillamente estás muy consciente de que te quedan muchos votos por delante pero esa foto en particular no agarra el like pueden ser tres cosas la primera que te bloquearon bueno en este punto de hecho si te bloquean no debería aparecer como tal el perfil pero puede que haya una especie de error en el servidor y por eso te aparezca la segunda opción puede ser que badoo tenga la caché colapsada en ese caso ingresa a aplicaciones vas a irte a buscar badoo y una vez que consigas badoo como tal te vas a ir al apartado de almacenamiento y te vas a ir al apartado de caché en el apartado de caché tú puedes darle a eliminar caché y listo de esa manera se soluciona el problema claro lo conveniente sería que ubiques badoo y antes de abrirlo cierres la aplicación ok ahora otra cosa que puedes hacer es sencillamente mirar si a badoo le hace falta una actualización para eso te vas a la play store escribes badoo bueno asegúrense de escribirlo bien en este caso yo escribí mal badoo una vez que hayan escrito como tal badoo mira si pide una actualización en lugar de pedir que se abra y si pide la actualización le dan al botoncito para que badoo se activa ok una vez que se actualice badoo como tal debería solucionarse el problema mis amigos si no en última instancia desinstalar la aplicación y volverla a instalar y pues si quieren cambian de cuenta creándose una cuenta nueva pero no es recomendable llegar a esos puntos cuando se puede aplicar lo que ya les mostré regalenos un like suscríbanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos pronto